Estaba pensando que hace un rato fue la conferencia de prensa con el recibimiento del equipo de los nuestros, el equipo de Puerto Rico, que tan dignamente nos representó y nos llenó de orgullo y logró unir a este pueblo durante tantos días, ¿verdad?, y nos llenó de optimismo a pesar de tantas noticias negativas. Ellos tuvieron una conferencia de prensa, pero tengo que decir que en la conferencia de prensa parecía en momentos un mitin político porque habló la secretaria de Justicia, el secretario de Estado, el de Recreación y Deportes, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, no sé quién más, varios jefes de agencia hablaron más que los mismos peloteros, hablaron menos peloteros. Y también me llamó poderosamente la atención que el dirigente Edwin Rodríguez conteste una pregunta sobre el tema de la soberanía deportiva y habla de la importancia de que los seres humanos sean soberanos. Y es un tema que debe llamar la atención porque estamos próximos a un plebiscito, es un tema político y me parece, no he visto a nadie que lo haya reseñado hasta el momento y creo que es un tema interesante. Y lo otro es que luego que pase esto, qué va a pasar con todos estos hombres que se han pintado los cabellos, veremos a mucha gente rapada o con tinte, qué va a pasar en los próximos días, estaremos pendientes a ver qué es lo que está pasando por ahí.